Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Espero y estén gozando de una buena salud. Hoy me encuentro aquí en Tulancingo para llevarles este video de la calzada 5 de mayo. Una calzada muy bonita con sus árboles y todos sus alrededores. Espero y les guste este video mis amigos. Acompáñenme a verlo. Vamos a ver qué encontramos en la calzada 5 de mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, mis amigos, esta es la calle más arbolada de todo Tulancingo. Es muy bonita porque todo el tiempo a todas horas pueden caminar en esta calle y siempre hay mucha sombra para quemarse la piel. Es muy bonito caminar en esta calle. Todo el día está asombrosa, de todos los árboles. El árbol es un árbol, de todos los árboles. Y hemos llegado al restaurante de mi gran amigo, Juan Carlos Rivera. Vamos a pasar a comer, a ver qué está listo. Me encuentro aquí, en la cafetería del buen amigo, Juan Carlos Rivera. Vamos a probar las delicias de aquí, de su restaurante. A ver qué tal sazón se tiene. Me imagino que es muy sabroso. Vamos a comer delicioso aquí en este restaurante, de mi amigo Juan Carlos Rivera. Este es su restaurante. Muy elegante. Bueno, pues yo me pedí unos chilaquiles. Se ven muy ricos. Vamos a darle el visto bueno, a ver qué tal están. Y obviamente no puede faltar la soda. Aquí se las pongo. Y aquí mi hija se pidió sus enchiladas y su malteada. Y aquí mi hija se pidió sus enchiladas. Y aquí mi hija se pidió sus enchiladas. Están muy deliciosos los chilaquiles. Los invito a que vengan a probarles aquí a este restaurante. Este restaurante se encuentra en la calzada 5 de mayo. Y esquina con salabaza. Muy deliciosos los chilaquiles. Muchas gracias. ¡Vamos la señora! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video